Latinus Magazine TV como siempre presente en los grandes eventos de la moda, en los grandes eventos del mundo y siempre con presencia latina. Hoy desde la Semana de la Moda en Nueva York, en el consulado de Hungría, en la Gran Manzana. Desde la Semana de la Moda de Nueva York con un latino importantísimo, Henry Picado, diseñador costarricense, quien es uno de los invitados principales de la noche de hoy. Henry, bienvenido a Latinus. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor para mí estar haciendo un desfile de modas hoy con Malena Pelafonte. Se llama Journey, que quiere decir una jornada. ¿Cómo ha sido este tránsito desde llegar a ser un gran diseñador en Nueva York? Bueno, mi sueño empezó desde muy temprana edad. Yo tenía 7 años y vi a mi abuelita hacer unos patrones en papel periódico. Y me quedé fascinado con eso, de ver que ella duplicó un vestido de una tienda y le quedó espectacular. Entonces, nació la curiosidad de crear cosas. Llegué aquí a Nueva York con el sueño de grandeza y... Pero no fue tan fácil como al principio, porque estuve ilegal por 10 años. Mi primer trabajo fue con Bob Mackie. Mi primer desfile de moda fue en Rockefeller Plaza. Y comencé a vestir a John Collins, Lady Gaga, he vestido a Lupita Ferrer, a Angélica María, a Dalía. La gente va a las tiendas y sin saber quién soy yo, veo que se encariña con mis trajes. Y yo me emociono, le digo, mira, ¿quieren conocer al diseñador? Y me dicen, sí, sí, sí. Y yo, aquí soy yo. ¿Cuál es la inspiración? ¿De dónde sale ese arte de diseñar? Yo vengo de una familia muy artística. Mi mamá hacía unas esculturas cerámicas. Mi papá es una persona muy mecánica, muy numérica. Él trabaja con Cartier, haciendo relojes y cosas así. Mi abuelita es cantante, cantaba precioso. Toda mi familia es artista. ¿Mile de artistas? Siempre me gustó lo que es la moda, me gustó lo que es ver cómo las mujeres vestían antes. Y eso es todo lo que me gustó, entonces en eso estoy. Y en el desfile, precisamente hoy, ¿qué nos vas a presentar? Quiero mostrar algo que sea diversividad y unidad. Mi colección es un poquito alrededor del mundo. Traemos unos caftans, que son los que usan la comunidad árabe. Traigo cosas de la India, como son mis print scarves, que trae Buda y todo eso. Traigo vestidos de gala, como vi en Hollywood. Pero hice una historia como que se emerge junta. Para mostrar que como si en fashion, que es bien determinado y en específico, se puede crear una comunidad, entre personas también se puede. Latin News Magazine & TV, estén pendientes. Seguiremos conectados con la Semana de la Moda aquí en Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!